Vamos con eso pues, báilala, báilala Pero con sabor Báilala, 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 báilala Báilala, báilala Quena busque col, quena busque col, 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 col Báilala, báilala Y no vamos a ir con, quena busque con, quen azucar y canela Yo quiero saber los males de mi caela Le puso el docente, la mano en la frente Y ya le contestó, esa mano es tan caliente Que no vamos a quejar Que azúcar y que canela Yo quiero saber Que es malo de mi cabela Le puso el doctor La mano en la nariz Ella le contestó Ese gato no vale Vamos a barganza Que no vamos a quejar Que azúcar y que canela Yo quiero saber Que es malo de mi cabela Le puso el doctor La mano en la nariz Ella le contestó Ese gato no vale Que no vamos a quejar Que es un canela Yo quiero saber Que es malo de mi cabela Le puso el doctor La mano en la nariz Ella le contestó Por ahí se va derecho Dere Vino a vos quejar Que azúcar y canela Yo quiero saber Que es malo de mi cabela Le puso el doctor La mano en la cintura Ella le contestó Ay doctor Que es abresura Que no vamos a quejar Que es un canela Yo quiero saber Que es malo de mi cabela Le puso el doctor La mano en la nariz Ella le contestó La reversa es para Para, 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 para A ver una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Claro, claro Claro, claro Jeje Que es malo de mi cabela Que es malo de mi cabela Le puso el doctor La mano en la cintura Ella le contestó Ay doctor Que es abresura Que no vamos a quejar Que es un canela Yo quiero saber Yo quiero saber Los males de mi cabela Le puso el doctor La mano en la rodilla Ella le contestó La reversa es para Para, 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 para Para, para, para Para que te quita un hueca Claro Pero con sabá Echale, échale Echale Bueno, I would stay hard Que es un canela Yo quiero saber Los males de mi cabela Le puso el doctor La mano en la cintura Ella le contestó Ay doctor Que es abresura Que no vamos a quejar Que es un canela Yo quiero saber Los males de mi cabela Le puso el doctor La mano en la rodilla Ella le contestó La reversa es para Para, para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para ¡Gracias!